¡Muy buenas a todos! Soy Silcret y estamos en Pokémon Zafiro Alpha, en nuestro reto en el que no podemos usar el repartir experiencia. Y bueno, estamos aquí en la liga Pokémon, en la segunda liga Pokémon, para enfrentarnos a Nivea. Y como soy un valiente, vamos a ir con Rayquaza el primero, a pesar de que nos va a sacar todo Pokémon de hielo. Espero que ninguno tenga canto helado. Tenemos a Metagross también por ahí, tenemos a Kyogre Primigenio, que puede darle bastante mal si intenta poner el granizo. Así que vamos aquí. Llevo tiempo aguardando a un entrenador cuyo espíritu hierba de vitalidad. ¿Podrás hacer frente a la mega evolución que todo lo congela? ¡Veámoslo! Pues veámoslo. ¡Nivea! Vamos a enfrentar a ella. Y empieza con Abomasnow. Vale, empieza con Abomasnow. Una pena que no llevo... No, sí que llevo. Llevo lanzallamas, ¿verdad? Ah, no, no llevo lanzallamas... Por el Warren, ¿verdad? Llevo demolición. Bueno, yo creo que nos va a servir igual. Vamos con demolición. El robo, obviamente, de Silkret alcanza. Rayquaza. Y tengo que rezar porque ninguno de estos tenga canto helado. Si tiene canto helado... Vamos a sufrir, ¿eh? Así que vamos con Mega Rayquaza contra el mundo. Y la ráfaga delta que, bueno, nos va a evitar algún canto helado. Nos puede proteger igual. Somos más rápidos. Hacemos demolición. Bueno, con... Ha vivido. Hace ventisca. ¡He evitado el ataque! ¡Sí! ¡Madre mía, qué suerte! Bueno, vamos a... Bueno, nos va a hacer... Lo va a curar. Vamos a hacer velocidad extrema. ¡Cura, cura! Pero no me mola nada esto de que me aguanten los golpes estos Pokémon de hielo. Y más un O, más un O. ¿Cómo aguanto tanto esta cosa hoy? Vamos ahora con otra demolición. Vale, es muy eficaz. Abuma Snow, debilitado. Experiencia para Rayquaza. Viene Frostlass, obviamente. Eh... Hay que mantenerse. ¿Por qué? Es que Metagross podría hacer algo, pero es que le afecta el... El esto. Vamos a hacer Ascenso Draco. Venga, yo creo que lo tienes que destruir con el Ascenso Draco. A este Frostlass. Cae, cae. Cayó, cayó. Frostlass, debilitado. Vale, bien. Wildrain. Vamos a cambiar. A ver, para Wildrain... Eh... Podemos sacar a Kyogre, porque creo que intentará hacer el granizo. Mmm... Y le podemos golpear con trueno... Bueno, vamos a sacar a Kyogre. Básicamente porque me he bajado las defensas y no me quiero arriesgar. Yo creo que, además... Bueno, Kyogre lo va a poder hacer bien. Con el trueno. A pesar de que nos saca 21 niveles Wildrain... Bueno, aquí está la regresión primigenia de Kyogre. Y bueno, si no lo debilitamos, espero por lo menos hacerle gran cantidad de daño a Wildrain. Para acabar con él, vamos con trueno. ¿Somos más rápidos? Igual está siendo rugido. Bueno, no lo sé. Bueno, me saca 21 niveles. Uy, mucho daño. Golpe crítico. Paralizado. Bueno, pero le va a dar a restaurar todo, así que me da igual. El golpe cuerpo... No os va a hacer... Daño. O no, también paralizado. También paralizado. Bueno, le va a dar a restaurar todo. Y yo creo que también, ¿eh? Y empezaremos otra vez de cero. Primero curo yo. Y ahora cura ella. Bueno, ahora no le daremos críticos seguramente. Pero bueno, yo creo que nos va... Vamos a hacerlo bien igual. Vamos otra vez con trueno. Que caiga el trueno. Sobre el Walrein. Volvemos a paralizar. ¡Frio por ar! Pero como es tan perro otra vez me has hecho lo mismo. Es un golpe fulminante. Ha dejado de diluviar. Bueno, tenemos que ir con... Es que no me fío. Voy a sacar a Pikachu primero porque no me fío de debilitarlo. Se ha gastado ya dos restaura todo. Creo que nos tiene que gastarse más. Vamos a hacer el rayo. Además está paralizado. Así que vamos a atacar antes, seguro. Ya contaba con que... ¡Ah! Con esto no contaba. Bueno. Bueno, Pikachu. Acaba con él. Vale, Wild Rain debilitado. Ha debilitado Pikachu. Que sube al 49. Bien, bien. Va mi luxe. Es que me da miedo sacar a Rayquaza. Vamos a intentar a ver si... Le quitamos un poco de carga a Rayquaza, ¿vale? Que está... Con mucha presión. Vamos a ver si Metagross es capaz de... Bueno, ahora de hacerlo bien. Bueno, contraboomas, ¿no? Igual también lo podría haber hecho bien. Vamos con Puño Meteoro. Nos sacan 20 niveles. Doble de rayos tipo bicho. Nos puede confundir... Bueno, nos confunde. Vamos a ver si... Metagross golpea... Acierta, sí. Vale. Vale. ¿Qué podemos hacer? Le puedo dar otro restaurador a todo a... Metagross. Le quitaremos la confusión. Vale, sí. Tengo 32. No me estaba fiando, pero... Sí, con 32 me fío. Ya no, está confuso. Curamos. Otra vez doble de rayo. No me confundas ahora. Vale, no nos confunde. Eh... Yo creo que de... De Puño Bala no lo rematamos. No. Un Puño Meteoro nos puede fallar. Pero bueno, yo creo que dos Puño Bala sí. Y como nos puede llegar a confundir por el doble de rayo o alguna cosa rara... Bueno, prefiero golpear antes. ¿Veis? No lo hemos conseguido debilitar. Así aunque nos toque un poco la moral. Vale, no nos toca la moral. Hacemos otro Puño Bala. Y bueno, Metagross debilita a Banilux. Con problemas, vale. Le ha costado. Pero lo hemos conseguido debilitar. Que da una vuelta y un giro... De 360. Viene Beartic. Se me acaban los Pokémon aquí para... Viene un Beartic. A sacar a Pikachu o no. Vamos a sacar a... Vamos a sacar a... Sacar a Maigena mismamente. Que creo que pueda aguantar un poquito mejor que Pikachu seguro. Y que Deceptile más. Y voy a curar a Metagross, vale. Voy a intentar a ver si... Por lo menos que me quede Rayquaza para el final. Porque ya sabéis que si me debilita a... A Rayquaza luego no lo puedo mega evolucionar. Ya en este combate. Entonces... Eso es bastante feo. Vamos a ver... Tengo una poción máxima ahí. Pero tengo que tener... Hiperpociones o... ¿No? Ah, vale. Están aquí. Joder. No las veía. 200 de EPS. Vale, sí. Suficiente. Bueno, más que suficiente para curar a Metagross. Hace demolición. Ah, bueno. Tiene demolición. Adiós, Medina. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Ahora también esta cosa tendrá garra umbría o alguna cosa así. Espero que no. Vamos a volver a darle... Bueno, a volver no. Porque no le hemos dado. Pero vamos a volver a hacer puño meteoro. Ah, somos más rápidos. ¿Qué ataque está haciendo? Pues realmente Metagross es tan rápido. Súper eficaz. Nos hace garra umbría. ¡No! Aguanta ahí, Metagross, tu defensa. Vale. Otra garra... Otro puño meteoro, perdón. A ver si lo debilitamos. Le golpeamos. Conseguimos acertarle. Y cayó, cayó. Cayó Beartic. Bien, bien. Bueno, pues no va a ser Rayquaza contra el mundo. Tenemos que echarle una mano aquí. Igual hubiese podido, pero es que no me fío. Vale, nos queda Glali. Voy a mantener a Metagross. Vamos a intentar hacerle bastante daño a Glali. A ver si podemos. Está reaccionando la Glalita. Pero bueno, porque se active antes no quiere decir que sea más rápido. No, sí que es más rápido. Hace granizo. Bueno. No pasa nada porque si sale... Si sale Mega Rayquaza o Kyogre... Se lo va a anular. O bastante daño. ¡No subimos el ataque! Vamos a hacer puño bala. Pero... Bueno, nos hemos subido el ataque, pero yo creo que no lo debilitamos. Vamos a hacer muchísimo daño. Hace protección, ¿vale? Podríamos haber aprovechado para curarnos. Igual realmente no tiene... Nada con lo que hacernos mucho daño. Puede ser. Aunque si nos golpea ahora mismo a los peces que estamos... Seguro que nos debilita ese puño bala. ¡Y lo debilita! ¡Madre mía, Metagross! ¡Madre mía, Metagross! Sin Mega ni nada, ¿eh? Bueno, Nivea ha perdido. Menudo bochorno que hace. Se han entrado unos sofocos, ¿o qué? Eso ya es... La edad. ¿Acaso pretendes derretir también mi corazón de hielo? Bueno, esa ahora no es la cuestión. Lo que ahora te concierne es pasar a la siguiente sala, donde te aguarda Dracón. Me aguarda Dracón, el maestro dragón. Y bueno, vamos a curar... A resucitar a... Tanto a Kyogre. Que nos puede venir bien. Como a Maitiena. Y vamos a curar... Tengo por ahí... ¿Dónde están? Las hiper pociones. Para Metagross, Kyogre y Mellena. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, vamos a ir a por Dracón. Y vamos con... Mega Rayquaza el primero. Así que vamos a ver qué nos cuenta este. Te esperaba. Voy a mostrarte todo de cuánto somos capaces mis Pokémon y yo. Adelante. Vas a tener que luchar con el corazón si quieres resistir mi ataque. Bueno, nos vamos a enfrentar a Dracón. Me da un poco de miedo, eh. Ya os digo que la cosa se va complicando. Aunque pueda parecer que... Ni hubiera sido relativamente fácil. Esto también es un arma de doble filo. Porque los ataques de dragón también son eficaces. Aunque nosotros también seamos eficaces contra ellos. Es un arma de doble filo que no me gusta nada. Pero bueno, hay que... Hay que jugar. Hay que jugar así. Vamos a hacer Pulso Dragón. El robo de Mente de Silkered alcanza a Rayquaza para que Mega Evolucione. Estamos al 72. Vamos a activar la Ráfaga Delta. Que no creo que nos vaya a hacer mucho aquí. Pulso Dragón para Altaria. Que cae, que cae, que cae debilitado. Vale, vale. Experiencia para Rayquaza. ¡Viene Kindra! Viene Kindra. Para Kindra no tengo nadie más que este. Venga, va. Sale Kindra al combate. Están ya a más nivel que Rayquaza. Vamos otra vez con Pulso Dragón. A ver si lo debilitamos. También cae. También cae debilitado. Vale, vale. Confía en Rayquaza. Viene un Dragalge. Vale. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir golpeando. Estamos quedando sin PP. Pero bueno, no pasa nada. Dragalge también cae. Crítico. Bueno. Vamos a ver si podemos subir de nivel. No, todavía no. Viene un Flygon. Bueno, de Flygon no tengo miedo. Ahora igual me se lo prende. Pero vamos. Flygon yo creo que va a caer. Como si fuera una mosquita muerta. Pulso Dragón. Tengo tres para tres, eh. Tres Pulso Dragón para tres Pokémon que quedan. Vale. Flygon cae. Bien, bien. 73. Muy importante esta subida de nivel. Muy importante, de verdad. ¿Veis? Muy importante. Más cinco ataques. Más cinco ataques especiales. Están aplicando todos los puntos de esfuerzo que hemos ganado. Viene un Haxorus. Madre mía, madre mía. Hay que seguir, eh. Hay que seguir. Pero me da miedo. Me da mucho miedo Haxorus. Espero ser más rápido. Y vamos a debilitarlo también. Vale, somos más rápidos. Eso es buena señal. El Pulso Dragón. Y cae, cae Haxorus también. Bueno, hay que acabarle esto, eh. Hay que acabarlo. Hay que acabar contra Salamence. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, vamos a seguir luchando. Porque nos va a bajar el ataque. Pero nos va a dar igual. Porque vamos a golpearle por especial. Y... Vamos. Vamos a por él. La Salamentita reacciona. En caso de que no le debilitemos, creo que tenemos posibilidades, eh. Luego con Kyogre. Arrayo hielo. Pero vamos. Yo espero que... Arrayo cosas más rápido. Hace Pulso Dragón. Vamos a ver si baja la vida de Salamence. ¿Entero? Sí, vale. Debilitado. Bueno, no ha sido tan difícil. No ha sido tan difícil. Pero bueno. Yo con el corazón... O sea, con la mano en el corazón. Excelente. De sufrimiento este. Me va a dar un ataque. Me has mostrado tu corazón. Sí, sí. Lo tenía en... Lo tenía en mi mano aquí. Pero estaba aquí. Nada me queda por decirte. Adelante, entrenador. Sigue tu camino con la cabeza bien alta. Bueno, no, pero hoy no seguimos, eh. Hoy ya vale de emociones fuertes. Esto ya es demasiado para mi patata, ¿vale? Bueno, no se nos ha habilitado nadie. Lo que hemos perdido ha sido ataques. O sea, es brutal. Elige completamente los... Restaura completamente los PP del movimiento. El giro de un Pokémon. No quiero. Restaura 10 PP de todos. Vale, quiero esto. Creo que con un Elixir habremos curado todos. Máximo, máximo, máximo. Bueno, no sé si me quedaré con Demolición. Si le pondré Lanzayamas. Es posible que Lanzayamas. Porque él tiene Skarmory. Bueno, Agro... Creo que lo conserva y le será normal. Es complicado, eh. Bueno, para Skarmory al principio también puedo intentar otra cosa con algún otro. No sé muy bien, eh. Ya veré el... Próximo día, ¿vale? Antes de empezar el capítulo ya os lo enseñaré también. Tengo que debatirlo conmigo mismo y con la almohada. Que... Que es lo que podemos hacer para derrotar a Máximo. Que va a ser realmente el... El hueso duro de roer. Pero bueno. Eso ya va a ser el próximo día. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Con Rayquaza dándolo todo. En el combate contra el dracón. Luego no se ha podido lucir mucho. Bueno, no lo hemos dejado que se luciera mucho. Pero bueno, había que conservarlo. Había que... Que reservar fuerzas por si acaso. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que si es así, que le deis a like. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Sí, sigues durmiendo en la cocina. ¿Ves, Lira? ¿No te parece acogedor a nuestra nueva casa? Los Pokémon del servicio de mudanza se hacen todo el trabajo subduro y además recogen lo que se ensucia. Es perfecto.